A mi me gusta el flow de la cucaracha Cuando le echa el flick hace así y se emborracha A mi me gusta el flow de la cucaracha Cuando le echa el flick hace así y se emborracha Se emborracha Se emborracha Se emborracha Se emborracha Se emborracha La cucaracha písala Písala, písala, písala Hey, la cucaracha Písala, písala, písala Ay, que pena me da la cucaracha siempre está en problema Tú la besa y ella siempre con el mismo tema Tranquila, cucaracha, no te busquen más problema Te va a dar flema, deja la sonrisa Hoy viene el pan a mí y de nuevo te bautiza Coge el martillo y los dedos te hace triza Coge en la calle y te mete una paliza Una paliza A mi me gusta el flow de la cucaracha Cuando le echa el flick hace así y se emborracha A mi me gusta el flow de la cucaracha Cuando le echa el flick hace así y se emborracha Se emborracha Se emborracha Se emborracha La cucaracha Se emborracha Se emborracha Se emborracha La cucaracha písala Písala, písala, písala Hey, la cucaracha Písala, písala, písala Que se emborracha Písala, písala, písala La cucaracha Písala, písala, písala Y nos vamos con las manos arriba Que nos vamos El clan de los rusos El clan de los rusos Písala, 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 la cucaracha, písala, 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 y vamos con la mano arriba que nos vamos Hey Keto Flow, hey a lo bacano, la leyenda papi Una vaina nítida, DJ Ángel 2.0 Písala, 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 písala Ok, yo quiero ver que se sienta la buena vibra pa'lante con el paso de la cucaracha Con la mano arriba, hey, si tú eres mambero, hey, si te gusta el clave, hey, la cucaracha pa' gozar Fruto K.R. ¡Fuene! ¿No entiendo? Oye, esto es un éxito más, pa' la calle, para que la copies, ja, ja, ja Homenaje al Combo Dominicano, ya